Poseer una casa con mucha habitación es anteriormente propiedad de la realeza es el sueño de mucho. Por lo que si una casa así sale a la venta y muy barato la gente debería pelearse por ella. ¿Verdad? Esta hermosa villa del año 1800 tiene tres plantas se llama Cunaneposeer y está a la venta por poco más de 100.000 euros. Aún así, nadie quiere comprarla por algo captado por la cámara de Google Maps. La histórica casa Cunanep fue construida en 1880 y ha estado a la venta desde 2010. Ocho años después todavía no tiene nuevo dueño a pesar del hecho de que el precio ha caído colosalmente. La razón son las fotos capturadas de la casa por Google Maps. Nuestra primera impresión es que se ve como una gran villa, pero una vez descubres lo que hay detrás de las ventanas en el tercer piso te explicas por qué nadie quiere vivir ahí. ¿Puedes ver lo que no debería estar ahí? Las fotos muestran claras marcas de palmas de manos apoyadas contra los vidrios de las ventanas. Después de que medios, como Knews, difundieran las imágenes, se informó que los dueños de la casa la abandonaron poco después de mudarse, aunque el motivo es desconocido. Según el Daily Mail, algunos escépticos dicen que esas marcas de manos son colores, pero nadie quiere comprar la casa que está a la venta por 103.000 dólares, poco más de 100.000 euros. ¿Te atreverías a vivir ahí? Danos tu opinión en la sección de comentarios.